No puedo comprar en una tienda, amor sincero No hay quien me lo venda y es lo único que quiero Sin eso que va, sin eso de amar No tengo nada, nada de nada No puedo cambiar tus pesos por un banco entero Sin ellos te lo juro que hasta un jeque es un pendejo